Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tan buzalera, con toda el alma, se viene hoy a dejar. Sí, sí, señores, soy abril del ron, sí, sí, señores, de peñarón, y en esta tarde, tan futbolera, en dicha espera, pasión triunfal, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tan buzalera, con toda el alma, se viene hoy a dejar. Sí, sí, señores, soy abril del ron, sí, sí, señores, de peñarón, y en esta tarde, tan futbolera, en dicha espera, pasión triunfal, y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tan buzalera, con toda el alma, se viene hoy a dejar. Sí, sí, señores, soy abril del ron.